Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani Emiliano y esto es para AngelPocket01. Este es mi primer set de Halo Megablogs. Bueno, apenas he empezado a coleccionarlos. Porque de repente se me dio la sensación de que, si es un juego tan famoso, ¿por qué no coleccionarlos? Entonces, este es mi primer set. No es ni tan viejo, ni tan nuevo. Ha salido en Blockbuster hace como 3 o 2 meses. Y este es el Wharton Resistance. Aquí pueden ver que trae el Wharton un Elite Zillow, dos Spartans de la UNSC de Halo 4. Y la descripción dice, Durante la ejecución de reconocimiento en el UNSC Wharton rediseñado, dos UNSC Spartans son emboscados por un Coveman Elite Zillow, utilizando todo lo que tiene a ser cáncer para mantener a los Spartans lejos de la estructura del precursor misterioso. Bueno, pues, esta es la caja. Acá atrás pueden ver los otros sets. Cómo son en el juego. Cómo son en el juego. Y cómo quedaría todo completo. Bueno, pasemos al instructivo. Este es el instructivo. Es muy... Pues, ¿cómo dirán? Muy útil. Y aquí está la nueva batalla con los sets nuevos de Halo, Mega Bloks. Y pasemos al Wharton. Bueno, este es el Wharton. Este es el Wharton rediseñado. Y bueno, veamos que es de color verde. Tiene una torreta que gira 360 grados. Tiene tanques de gasolina o galones, como le quieran decir. Y veamos que tiene dos asientos. Aquí, dos asientos de los dos lados. Cuenta con stickers. Una defensa trasera y de adelante. Este es un Wharton muy, muy chido. Es prácticamente todo terreno. Bueno, pasando a las minifigs. Cabe mencionar que se me perdió un Spartan. ¿Y por cuál motivo solo tengo uno? Y aquí está. Este es un UNSC Spartan de Halo 4. Como verán, la parte de atrás. Y acá está el Elite Zilot. Miren todos sus gráficos. Sus ojos verdes. Y acá tiene como unas manchitas de color morado. Y bueno, pasando a esto. Que sería como un guarda armas. Una cápsula de armas. Y esto venía con el set. Pasando a las armas. Este es un... ¿Cómo se diría? No sé exactamente cómo se llama. Pero en el juego pone minas en el piso. Y cuando pasan los del otro bando, explotan. Este es un rifle de asalto. Como verán. Es de Halo 3. Aquí está una carabina. Una carabina de color azul índigo. Muy chida, ¿no? Bueno. Ha de mencionar también. Que no tengo... No tengo... Esto que está acá. Esto como el transcurso misterioso. No lo tengo porque se me perdió. Y bueno. Esto ha sido todo. Gracias por ver, Ángel. Y... Luego te mandaré otros videos. Gracias por todo. Y... Adiós. Adiós.